Una cosa necesaria, porque ya sabe que nosotros queremos siempre dar lo mejor a nuestros aficionados. Y yo creo que es momento, sin menospreciar nuestro estadio, naturalmente, que ha sido la casa durante toda su existencia. Entonces, yo creo que la vida va progresando, va cambiando muchas cosas, y yo creo que el proyecto aquí en Santa Catarina, en el río, pues es una cosa espectacular. Y yo creo que esta afición, esta institución, todos se merecerían un estadio como este. Ojalá, si lo hacen en dos años y medio, ahí voy. Bueno, espero, uno no tiene nada asegurado.